Hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, nos hemos trasladado aquí al Ministerio Público. Son exactamente las 8 de la mañana con 29 minutos. El martes anterior había presencia militar aquí porque comenzaba el cabildeo, las sesiones en el Congreso Nacional para definir las nuevas autoridades de la Fiscalía. Hasta hoy vemos de nuevo presencia de seguridad, pero en este caso es de la Policía Nacional de Honduras. Yuri Mora, portavoz del Ministerio Público, ¿cuál es el ambiente? Gente, imagínense los empleados, ¿cómo se sienten? Porque no se sabe si hay o no hay jefe. Don Yuri, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. En efecto, bueno, nosotros seguimos trabajando igual. Hoy a las 6 de la mañana, tal y como ustedes ya lo habían transmitido en su noticiero, hicimos la izada de la bandera con todos los empleados de aquí, del edificio principal en las nubes del Guijarro. Seguimos trabajando igual, las personas siguen llegando a sus labores y la verdad es que tanto los fiscales como los investigadores, los agentes, personal administrativo, medicina forense, estamos trabajando de igual forma en que lo hemos venido haciendo todos estos días. Hoy es un viernes, entonces, ¿laboralmente normal? Laboralmente normal, siguen los casos, siguen las investigaciones, o sea, no veo yo que haya ningún problema. Incluso en el módulo de recesión de denuncias han venido también ciudadanos a interponer denuncias, a ver cómo van sus trámites y se les está atendiendo igual, normal. La invitación a todas las personas que tengan que venir a hacer algún tipo de trámite, administrativo, legal, pueden hacerlo. Claro que sí, no tenemos por qué detenernos de elaborar como siempre lo hemos estado haciendo. Como empleado del Ministerio Público, Yuri, ¿hay alguna situación como pensativo de qué podría ser el nuevo fiscal general, fiscal adjunto, o ustedes simplemente van a trabajar de la mano como lo han hecho con otras autoridades? La verdad es que como profesionales en la División de Relaciones Públicas y Comunicación, estamos esperando que el Congreso decida quiénes son las nuevas autoridades para ver los lineamientos que ellos traen o la política de comunicación que ellos van a establecer como nuevas autoridades de la institución. Mientras tanto, continuamos trabajando de igual forma. Yuri, muchas gracias, muy amable. Y vamos a mostrar con las imágenes de mi compañero Ávila, muy amable, señor. Vamos a mostrar entonces aquí la presencia de la policía y tal vez si mostramos allá, porque está uno de los camiones de la Policía Nacional, una de las tanquetas. Aquí vemos presencia, aquí dice Cobras, imagínese usted, Cobras, una de las unidades élites de la Policía Nacional, Policía DPI, Interpol. Y ahí al fondo se encuentra, pues precisamente, la tanqueta de la Policía Nacional de Honduras con otros miembros de la institución adentro. Es decir, hay fuerte presencia de las autoridades policiales aquí, pero también allá hay presencia por parte de otros miembros de la Policía Nacional de Honduras que se encuentran en el interior, en el interior. Así con estas imágenes, yo retorno con ustedes al estudio principal. Que tengan muy buenos días.